Durante 2020, en Scania nos comprometimos con dos objetivos basados en la ciencia, tomando como base el 2015 y hasta el 2025. El primer objetivo se enfoca a reducir en un 50% nuestras emisiones de alcance 1 y 2 y el segundo objetivo se enfoca a reducir en un 20% nuestras emisiones de alcance 3, en específico las de nuestros productos en uso. Las emisiones de carbono se dividen en 1, 2 y 3. Las emisiones de alcance 1 son las que producimos directamente mediante nuestras operaciones, específicamente mediante el uso de nuestros vehículos corporativos y de servicio, así como de nuestros edificios propios. Las emisiones de alcance 2 son las que producimos indirectamente por el uso de electricidad, calefacción, refrigeración para nuestras operaciones. Me gustaría contarles que en Scania México, desde hace cuatro años, hemos desarrollado acciones de compensación de las emisiones de nuestros vehículos corporativos y de servicio por medio de la compra de bonos de carbono, a la par que generamos planes de identificación de las emisiones de nuestras operaciones para desarrollar planes de acción enfocado a lograr nuestros objetivos basados en ciencia. Las emisiones de alcance 3 son las que realizamos por todas aquellas actividades que nos permiten producir, transportar y comercializar nuestros productos, así como por las emitidas por nuestros clientes en el uso de los mismos. Para nuestro segundo objetivo basado en ciencia, en Scania México contamos con el portafolio más amplio de vehículos impulsados por combustibles alternativos. A su vez, fuimos el primer mercado fuera de Europa en lanzar y comercializar el camión de distribución urbana, así como el primer autobús 100% eléctrico, impulsando con esto energías amigables con el medio ambiente. Ahora conoces nuestros objetivos basados en la ciencia y que en Scania lideramos en cambio hacia un sistema de transporte sustentable que es mejor para las personas, el planeta y los negocios. Actúa local, piensa global.